Recordemos que en todo lo que es la industria express, los costos van asociados siempre a un peso, que puede ser el peso volumétrico o el peso más alto. ¿Y qué es el peso volumétrico? El peso volumétrico va asociado a las dimensiones que tiene la caja en la que estamos transportando las compras. Entonces, es importante tener mucho cuidado cuál es el empaque correcto o qué más nos conviene para que no nos resulte tan costoso y que a la vez no dañe el producto que están mandando. Entonces, ¿qué consideraciones tenemos que tener? Algo que tienen que considerar es tratar de que el empaque que ustedes utilicen, evitar que tenga el menor espacio posible, porque ese menor espacio posible, igual lo que hace es que puede hacer que ya no te cobre por el peso real o el peso masa, sino que se cobre por la dimensión de la caja. Entonces, es importante, o en todo caso, si ya tienen cajas prediseñadas, tratar de saber cuántas prendas entran por caja para que ustedes puedan maximizar al máximo los mismos. Igual, si dentro de las prendas o si en algún momento entran a otros productos también, mandan algo que ustedes consideren que tiene que ir protegido, lo ideal es que esto lo coloquen en el medio y que los alrededores lo protejan con algo adicional para evitar que se pueda dañar. En el caso de las prendas es muy poco probable que se puedan dañar, pero a veces algunos les ponen ciertas aplicaciones. Entonces, si esas aplicaciones al contacto con algo puede hacer que se dañe, es mejor que vaya protegido con algo exterior para evitar que choque con los exteriores de las cajas. ¿Sí? De ahí. Importante, asegurarse que al momento que cierren las cajas, traten de que todas sus esquinas, todos estén bien sellados. A veces pasa que por ahí que algo no está bien sellado y puede hacer que en el transporte, exacto, en el transporte como la caja va en conjunto con otros envíos, en el movimiento, incluso el manipuleo en el avión o algo, puede hacer que estas uniones se puedan abrir. Entonces, y podría originar alguna pérdida parcial. Entonces, es importante que vaya bien protegido. Entonces, igual, si en algún momento mandan zapatos, lo ideal es que vean también si la caja que tienen alcanza para uno o más dependiendo del tamaño, si va dirigido a adultos o a niños, porque eso ayuda a que optimicen espacio. ¿Y qué consideraciones adicionales tener? Supongo que si lo que están enviando es ropa que no es frágil, que no es frágil, lo pueden mandar ya sea en bolsas o en cajas, dependiendo de la cantidad que ustedes sepan que calcen esa caja para maximizar el uso. Pero si son ropas que pueden ser frágiles, la recomendación es que siempre vaya en caja. ¿Por qué? Porque la bolsa se puede romper, se puede dañar y al final puede terminar dañando el producto que envíen. En el caso, también pueden tener ustedes algunas bolsas. Lo ideal es que estas bolsas sean resistentes al tránsito aéreo. Nosotros, como DHL, proveemos bolsas que es parte del servicio que se les da. No, nosotros no condicionamos los tamaños. O sea, como DHL, nosotros ofrecemos cajas estándares que ya tienen un peso, un tamaño volumétrico definido y el peso lo define lo que entre como máximo. Siempre se da una recomendación máxima por caja para evitar que en el manipuleo se puedan dañar los productos. Pero igual, no es obligatorio. Esto nosotros lo ofrecemos como un servicio opcional. No tiene ningún costo las cajas ni las bolsas que les proveemos. Pero si el producto que ustedes tienen no se ajusta a las dimensiones de las cajas que tenemos porque puede dejar justo lo que decíamos, mucho espacio vacío, también ustedes pueden proveer sus propias cajas en base a las prendas o a los productos que normalmente les compran. ¿Por qué? Porque eso les va a ayudar a maximizar el costo de trasladar las prendas. Entonces, estas son las consideraciones que tenemos que tener al momento de utilizar el embalaje o de elegir el embalaje adecuado para las prendas que vamos a transportar. Estuvimos hablando hace un rato del tema de los impuestos. Algo que también tenemos que tener en consideración al momento que veamos costos son en qué términos le vendo al cliente. El término más recomendado en cuanto a Incoterms es el DDP. ¿Y qué es el DDP? Es que nosotros vamos a pagar los impuestos por los clientes. ¿Y esto en qué ayuda? Que el cliente hace un solo pago en la página o a través de la red social y cuando llega a su país ya no tiene ningún costo adicional asociado. El no venderlo como DDP implica que si hubiera que pagar impuestos, el consumidor final va a ser contactado para pagar los mismos. Entonces, es importante que en la página o en la red social donde vendan los productos ustedes indiquen si el precio que están poniendo incluye impuestos en destino o no incluye, porque eso va a marcar mucho la diferencia entre que el cliente sepa si va a haber un costo adicional. Entonces, bueno, y parte como lo que les decía, Nito, también hay que ver si por ahí de repente hay algún tratado o algo que se pueda aplicar y pueda tener exoneración de impuestos. ¿Qué es lo que el cliente más va a pagar? Que venga todo incluido. Los clientes prefieren que yo hago un solo pago en internet y que cuando eso, con eso, yo ya sé que el producto llega a mi casa y no hago ningún pago adicional. Entonces, pero sí hemos visto en la práctica que acá en Perú hay clientes que están entrando al tema e-commerce y tienen las dos opciones. Hay clientes que te dicen, yo te lo mando todo incluido, no vas a tener que pagar nada más. Como hay otros que te dicen, yo no te pago los impuestos. Y aún así los clientes le compran. Pero le digo, lo importante acá es que este mensaje esté súper claro en la página. No lo pongan como algo, eso de letras chiquitas ni nada, porque si el cliente no lo ve, es donde se puede quedar con una mala experiencia. Entonces, es importante que para el cliente final el tema de los costos sea súper claro y que sepa qué es lo que incluye o no incluye su compra. ¿Sí? En una exposición que me lleva a $5.000 dólares, en la estructura electrónica, ¿debo colocar en la parte de observación el INCOTER? ¿En este caso también debo colocar el INCOTER DDP? ¿En esta estructura o no...? No necesariamente, este de acá, esta opción para usarlo como DDP, lo pueden colocar también en la guía aérea de DHL. Al momento que ustedes van a generar la guía aérea, hay una opción que dice, nosotros vamos a asumir el impuesto por el comprador. Entonces, eso va a servir que con la documentación que ustedes adjunten, el país de destino que recibe el envío, ve que esa opción está habilitada, va a procesar la nacionalización con los documentos que adjuntaron, pero ese costo no se lo va a cargar al cliente final, sino ese costo se lo va a trasladar a ustedes acá en Perú, posterior a lo que llegue. ¿Eso se coloca en la guía aérea? En la guía aérea. En la guía aérea. Es importante que la guía aérea vaya marcado quién va a pagar. Por defecto, la guía aérea está marcado que quien lo va a pagar es el que recibe, porque es como que la transacción normal que se hace. Pero en el tema de e-commerce, que es mucho mejor que se pague todo desde la compra, ustedes tienen que elegir al momento de generar la guía aérea de que el impuesto lo van a pagar ustedes. Si es que esa es la opción que deciden. Pero lo tienen que indicar ahí, porque al final ese costo va a ser trasladado a ustedes de una manera posterior. ¿Hay esa opción? Sí, hay esa opción. ¿Tienen esa opción? ¿El costeo de los impuestos? No, eso sí hay que informarnos cuánto es los impuestos, dependiendo del país y sobre todo los aranceles. Hay algunos, como les decía, que incluso tienen TLC, que eso hay que informarnos, porque si ustedes adjuntan la documentación necesaria indicando que estos productos son de origen peruano, puede ser que cuando lleguen se acoja a esta preferencia y no pague impuestos. Pero sí hay que ir conociendo. Entonces, ¿cuál es la recomendación que cuando salgan a vender al tema de internet en el e-commerce, hay muchas empresas que empiezan con algunos países? No es que ponen la página y digan, vendo a todo el mundo, sino empiezan diciendo, vendo a Estados Unidos o vendo a Latinoamérica o vendo a Europa. ¿Por qué? Porque lo ideal es que empiecen a ir conociendo, por ejemplo, en el caso de la Comunidad Europea, la restricción es la misma para casi todos los países. Entonces, si es la misma, si ya nos averiguamos qué TLCs cumplen o cuántos son los impuestos que hay que pagar, sabes que puedes vender a todos y no vas a tener ningún inconveniente porque tus costos van a estar bien calculados. ¿Ustedes dicen que tiene los impuestos a poder posteriormente utilizar? DHL lo factura posterior, pero lo ideal es que como nosotros, como empresa que ofrecemos, lo tenemos que conocer antes. Porque si le vamos a ofrecer al cliente el costo todo incluido, tenemos que saber cuánto es ese valor para que cuando te pague no haya una pérdida para el que vende. Entonces, ¿ustedes no van a poder dar información en cuánto va a ser el costo, desde qué, por ese margen, para poder cobrar al cliente, a poderle decir a nuestra cliente lo que va a costar? Mira, nosotros como DHL les podemos dar de una manera puntual, pero sí es importante que si ustedes van a entrar a varios mercados se asesoren, como justo decíamos, podemos ver incluso a través de PromPerú si tienen los de mínimos, tratados, información para que sepan cuánto es ese valor, para que ese valor ya lo calcule. O sea, de manera puntual, si hay algún país en particular, los podemos ayudar, sí, pero no es que nosotros proveamos la lista de todos los países. Entonces, podemos dar una asesoría puntual en ese caso, si es que tú... De repente, sí, o sea, por ejemplo, es más, acá pasando les voy a mostrar que tenemos unos, mejor, avanzo, para mostrarles, acá les hemos puesto ejemplo, por ejemplo, de los países de Latinoamérica, cuáles son los países que tienen de mínimos. ¿Esto qué significa? Que si ustedes tienen compra hasta máximo de estos valores, no va a pagar impuesto. Entonces, por ejemplo, si ustedes venden a Estados Unidos, que es un mercado que compra bastante, cualquier compra hasta 800 dólares no paga impuestos. Entonces, ya saben que si la compra en el carrito es menor a eso, el cliente no tiene que pagar nada adicional. No, si necesita guía. O sea, los documentos sí necesitan. Exacto, sí. Pero no va a haber un pago de impuestos. Entonces, no requiere. O sea, no requiere porque, o sea, lo podrían mandar si es que es parte de su estándar de eso, pero no sería obligatorio porque como no paga impuestos, no lo, no, o sea, si lo usan no va a haber ningún tema. ¿Me faltan dos slides y termina? Esta información nosotros la sacamos de las páginas globales de los países que tienen tema de aduanas para sacar la información. ¿Sería bueno si te fueran añadir a Bolivia? Porque nosotros somos venidos de ahí. Bolivia, ahorita te muestro. Continúa, continúa. Sí, también viene. Entonces, acá le hemos puesto, uno, los países de Latinoamérica que tienen de mínimo, le hemos agregado a Estados Unidos porque sabemos que es un mercado en el cual nosotros llegamos mucho y nos ven mucho. Y Australia porque también es un mercado interesante por el valor del de mínimo. Entonces, algo a considerar, como les digo, es que si ustedes tienen un carrito de compras hasta este valor, no va a pagar ningún impuesto a la hora que llegue. Ojo, acuérdense que que no pague impuestos no significa que no se mande con la documentación, porque la documentación sirve al menos para registrar en aduanas que está entrando un producto, pero no va a pagar nada. No, porque el certificado de origen, acuérdense que es para acogerse a un beneficio tributario. En este caso, al no pagar tributos, no pagar impuestos, no es necesario. Y para terminar esta parte de tener las consideraciones de los costos de impuestos, es importante que así como tenemos en algunos países los de mínimos que aplica para todos los envíos, estos países mencionados acá que dicen franquicias, tienen una consideración especial aduanera para personas naturales. ¿Y qué implica? Que estas personas, por ejemplo, en Argentina, Ecuador, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Paraguay, tienen franquicias hasta los valores que les comentamos, pero en algunos casos tienen para ser usados una cantidad de veces al año. Si nos ponemos en el caso de Argentina, esta franquicia, ¿qué implica? Es que las personas pueden entrar con un trámite simplificado para personas naturales hasta cinco veces al año y por un valor acumulado de tres mil dólares. Entonces, son algunas consideraciones que también pueden tener al momento de saber si es que va. O sea, igual, ¿qué es importante saber acá? Que hay algunas franquicias que no pagan impuestos y hay algunas franquicias que sí pagan impuestos. Entonces, estos son los detalles que hay que ir averiguando porque uno es que pueda pagar impuestos y otro es que la documentación también hacia el trámite de donero sea mucho más fluida. Y lo que me preguntaban de Bolivia, por ejemplo, Bolivia, como los otros países que tenemos ahí, son países de Latinoamérica que no tienen ni de mínimos ni franquicia. Eso significa que independiente del valor de la compra, el cliente va a tener que pagar un impuesto. Entonces, porque todavía sus leyes aduaneras no están yendo. Ahora, con todo el tema del e-commerce, todas las aduanas a nivel mundial están empezando a tomar las mejores prácticas, por lo que no debería sorprendernos que aquí a futuro algunos países empiecen a tener este tipo de, ya sea de mínimos o de franquicias, pero en este momento no lo tienen. Entonces, sí es importante que lo sepan porque estos países sí van a pagar impuestos para cualquier compra. Sí.